El distrito de Santa Ana, Quillabamba, en estos últimos años se ha convertido una ciudad bastante concurrida por visitantes nacionales y extranjeros, gracias a las bondades naturales con la que cuenta. A su vez, el visitante al estar en esta ciudad maravillosa, requiere de buena atención, más aún en la alimentación que es la carta de presentación de toda ciudad. En ese entender, la Municipalidad Provincial de la Convención de Gestión 2011-2014, teniendo en cuenta la gran deficiencia que aqueja a los vendedores de desayunos al paso, restaurantes y refrigerios, que es la mala manipulación de los alimentos, falta de buenas prácticas de elaboración, higiene e implementos adecuados para realizar su labor. Vio por conveniente poner en marcha planes de negocio mediante Procompite, para cambiar todo ello. Porque esto no es un programa de gobierno, como algunos han querido dar a entender, es un proyecto que por decisión política de la autoridad, de las autoridades, se ha implementado, con recursos del canon gasífero. Eso quiero que quede claro. Es una ley que estaba publicado en el papel, pero la decisión política la tomamos nosotros, para poder beneficiarles a todos ustedes, y a otros compañeros que también ya han recibido estos apoyos a través de Procompite. Los encargados de su ejecución fue el personal de la Gerencia de Desarrollo Agrario y Económico de la Municipalidad Provincial de la Convención, dedicados a fortalecer la organización, capacidades en la mejora de la competitividad de los puntos de venta, mediante implementación con materiales, capacitaciones en capacidades técnicas y gestión empresarial en la prestación de servicios, mejorar el proceso de comercialización, atención al cliente y participación en eventos feriales de cada asociación beneficiario. Nosotros implementamos el programa Procompite con el objetivo de apoyar, a mejorar la competitividad de nuestros pequeños microempresarios, emprendedores, tanto del ámbito rural como urbano en nuestra localidad. Ayudarles a mejorar su competitividad implica para nosotros renovar, por ejemplo, sus equipos, renovar sus utensilios, renovar sus máquinas, ayudarles a entender de que la mejora de la calidad del servicio redundará positivamente en ellos en mayores ingresos económicos, generación de autoempleo. Ese es el objetivo principal que tiene Procompite. Y en este caso, para los diferentes planes de negocio que hemos formulado, hemos incorporado los componentes de mejora de equipamiento, mejora en la calidad del servicio y sobre todo capacitación y asistencia técnica para lograr de que sus utilidades se incrementen. Siendo esto así, nosotros hemos apoyado, por ejemplo, en el tema de desayunos al paso. Hemos cambiado todos sus coches con coches de acero quirúrgico y está podiéndose notar ya a la fecha esos cambios donde la ciudadanía hace un positivo comentario al respecto. De igual manera en lo que es restaurantes. Los restaurantes son también la cara de nuestra ciudad porque brinda un servicio directo hacia los clientes que vienen de fuera de nuestra localidad. Ellos también han sido participantes del programa Procompite y tienen ahora todo un equipo renovado en cuanto a sillas, en cuanto a los equipos de refrigeración, en cuanto a un personal más capacitado y entre otros aspectos. Plan de negocio 1 Mejoramiento del servicio de la calidad de atención de desayunos al paso Asociación Nuevo Amanecer del Distrito de Santa Ana, provincia de la Convención, Región Cusco. Se intervino en dos asociaciones. Asociación Nuevo Amanecer con 26 socios en el rubro de desayunos al paso y Asociación Gastronómica Quillabamba, con 26 socios dedicados al rubro de venta ambulatoria de desayunos y emolientes en diferentes puntos de la ciudad. Su inicio fue en el mes de abril del año 2014 y culminó en el mes de diciembre del mismo año. La iniciativa con el aporte económico para este plan de negocio fue por parte de la municipalidad que asciende a 159.999.99 nuevos soles. El aporte de los socios fue de 40.000.7 nuevos soles, haciendo una cifra total para su ejecución de 200.000.6 nuevos soles. Con este plan de negocio se adquirió equipos y materiales como cocinas y módulos rodantes para el expendio de sus bebidas. Además, incluyó la dotación de materiales. Lo que más antes yo trabajaba era en una mesita, una mesa pequeña y atendía, pero ahí después me informó de que había pro-compita, hay que asociarse. Me he asociado, luego hemos recibido capacitaciones varias veces y después nos dieron el carrito. Ahora trabajamos, ya trabajo, ya tengo una comodidad para poner mis cositas y esa ampliecita ya, para atender a mis clientes también. Ya algo mejor se ve. Yo vendía más antes en una cita nomás, porque no tenía casi recursos económicos para poder comprar así carreta. Y gracias al Pro-compita nos ha probado estas carretas. Y bastante mejora a nuestros ventas, a nuestros negocios. Y podemos hacer muchas cosas más aquí. No solo podemos vender bebidas quinoas ni maca, también nos pueden dedicar a otras cosas también. Yo me siento muy contento, porque tengo esta carreta gracias al Pro-compita. También he sido la persona que siempre ha estado mirando que haya esas carretas, porque no teníamos nada de ese tipo de carretas. Porque ya me siento un poco contento, feliz. Gracias a las nuevas bellas casas también, porque este programa ya ha creado. Gracias, me agradezco. Nos hemos reunido todos y nos hemos hecho así a asamblea, y en ahí nos hemos hecho todos, y hemos ido a Pro-compita al municipio, y nos hemos hecho así, y hemos ganado en concursos en Pro-compita. Nos ha beneficiado con lo que nos ha capacitado, cómo podemos atender todo eso, y nos ha dado una refrigeradora y una carreta. Bien bonito nos ha dado la carreta, porque de producción de techito así tiene todo. ¡Gracias! 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 Plan de negocio 2 Mejoramiento de la calidad en la prestación de alimentos de la Asociación Líderes de la Convención del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención de la Región Cusco. Empieza en el mes de abril del año 2014, y culminó en el mes de diciembre del mismo año. El aporte económico para su ejecución empieza por parte de la Municipalidad Provincial, que asciende a 433.845 nuevos soles. El aporte de los socios asciende a 433.847.50 nuevos soles, haciendo un total de 867.692.50 nuevos soles. Benefició a 16 socios dueños de restaurantes, con local propio dedicados a la preparación de desayunos, almuerzos, cenas y extras, a quienes se les entregó congeladoras, hornos industriales, cocinas industriales, vestuarios y capacitaciones. Mi negocio ha empezado así, vendiendo en la puerta, con una carreta, que tenía una carreta así como de los pollipaperos, así ofreciendo, ¿no? Que había pollos brosters, y llevábamos al horno. Y poco a poco, conversando con mi pareja, hemos estado aumentando, ¿no? Para mejorar, que sea apoyo a la brasa, y cosa que así más poder, tener más clientela. Y entonces, en eso vino unos amigos, que ahora son mis compañeras, a invitarme para Procompite. Y empecé a asistir. Y son dos años que estuve yo en Procompite, asistiendo, asistiendo, y ahora se ha hecho una realidad, que sí, se cumplió en darnos unas cosas buenas, que es, por ejemplo, el horno, la mayoría de mis compañeros, según a lo que han pedido, se han dado el horno, la cocina, las cocinas, la refri, congeladora, refresquera, exhibidor de bebidas frías, microondas, o sea, cosas de valor que sí se hicieron realidad. El plan de negocios de desayunos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a levantar una línea de base, se ha encontrado que los señores tenían, cocinaban en fogones, no tenían implementos. Entonces, tuvo que realizar primero una capacitación en desarrollo organizacional, porque la organización tenía un poco de problemas. Cuando ellos antes se han visto fortalecidos un poco en este rubro, hemos empezado a hacer capacitaciones de otros tipos, seguridad industrial, gastronomía y todo eso. Y a la par, íbamos solicitando o realizando los requerimientos de los módulos que a ellos se les iba a entregar, módulos que tenía equipado con baldes de acero quirúrgico, un extintor, vitrinas y todo esto. En el plan de líderes, de igual forma, se ha dado también una capacitación en desarrollo organizacional, lo cual ha ayudado bastante a subir el autoestima mismo de las personas. Y eso ayuda a mejorar la atención en los restaurantes, porque muchas veces a veces uno no confía en sí mismo. Y cuando han estado fortalecidos en este tema, se ha empezado con lo que es gastronomía, seguridad industrial, marketing empresarial, también se les ha dado capacitaciones, y a la par se ha ido pidiendo los bienes de ellos, que son hornos, exhibidoras, refrigeradoras, congeladoras, todo lo que les pueda servir para este fin. En el caso de itinerantes, ha sido el grupo más difícil, porque tenían problemas organizacionales, para ellos sí el curso ha sido más intensivo, en desarrollo organizacional, hemos logrado solucionar de alguna manera, y de alguna manera cuando el grupo ya ha estado más cuajado, hemos realizado las siguientes capacitaciones, igual también gastronomía, seguridad industrial, marketing. Plan de negocio 3, Mejoramiento de la producción y comercialización de la gastronomía tradicional itinerante, en el distrito de Santa Ana, la Convención Cusco. Inició en el mes de abril del año 2014, y culminó en el mes de diciembre del mismo año. Su ejecución empezó con el aporte económico, de la Municipalidad Provincial de la Convención, que asciende a 159.999.93 nuevos soles, y por parte de los beneficiarios, su aporte fue de 40.000 nuevos soles, haciendo el monto total de 199.999.93 nuevos soles, para 27 socios que forman parte de la Asociación Gastronómica Quillabamba, quienes se dedican a la venta de comidas, en especial en ferias y algunos en local propio. Los socios de este plan de negocio, fueron beneficiados con la mejora de sus puntos de venta, mediante la implementación y capacitación. y ahora estamos contentas con ese Procompete que nos ha confiado, que nos ha dado nuestro instrumento de trabajo, ¿no? Estamos contentas para mejorar nuestro negocio, para atender con más amor y cariño, con más aliento que nos da para atender a nuestro cliente. Estos planes de negocio, dedicados al expendio de alimentos al paso, en locales propios, calles y ferias, así como fueron implementados y capacitados para un mejor servicio al cliente, también tuvieron la oportunidad de demostrar el gran cambio que generaba Procompete en sus vidas, participando en los eventos organizados por la Municipalidad Provincial de la Convención, durante el año 2014. Tal es el caso de su participación en Construyendo Empresa, evento que se realizó en la ciudad de Quillabamba. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche del café y el cacao convenciano, que se organizó en las ciudades de Quillabamba y el Cusco. Ferias Gastronómicas, que se realizó en varias ocasiones en la ciudad de Quillabamba. Con el rubro de gastronomía prácticamente hemos tenido cuatro grandes grupos de trabajo. Uno es equipamiento con maquinaria y equipo, dos es infraestructura, tres es articulación comercial y cuatro, desarrollo de capacidades. En el primer rubro de equipamiento con maquinaria y equipo, se les ha brindado cocinas, refrigeradoras, hornos, hornos a gas, mesas de trabajo, carritos, todo con el objetivo de darle las condiciones adecuadas, sobre todo en materia de las buenas prácticas de manipulación de alimentos. En el otro componente, que es el tema de articulación comercial, hemos desarrollado construyendo empresa, que es el espacio que les ha permitido a ellos colocar su producto directamente hacia el consumidor. Hemos fortalecido la noche del café, tanto en la ciudad de Quillabamba como en la ciudad del Cusco, y con esto ha permitido entrar a un rubro más en materia de gastronomía, el cual es la gastronomía con derivados del café y el chocolate. La participación de cada socio en estos eventos fue satisfactorio. Hoy se puede ver el gran cambio que generó Procompite en la vida de sus socios, esto ejecutado mediante la Municipalidad Provincial de la Convención, Gerencia de Desarrollo Agrario y Económico. Ya nada es igual que antes. Hoy todo el esfuerzo puesta en las asociaciones beneficiarias, mediante la Municipalidad Provincial de la Convención y Procompite, garantiza una preparación óptima e higiénica de alimentos y refrigerios, de los comerciantes de bebidas y comidas al paso, situados en distintos puntos de la ciudad, lo que garantiza la salud y el buen ánimo del visitante o poblador en la cálida ciudad del eterno verano Quillabamba. ¡Gracias!